Quiero decirles que el sábado pasado estuvimos aquí, estuvo el gobernador en este lugar para ver cómo habían resultado los efectos del sismo del pasado viernes de las 5.39 de la tarde. Recordarán ustedes que tembló, hubo muchos daños lamentablemente nuevamente de casas en Coacinicuilapa y algunos municipios colindantes con Guerrero. Hubo daños también en Guerrero, afortunadamente fueron menores. Estuve también en Ometepec el día sábado recorriendo al hospital. Me comprometí en Ometepec en mejorar el hospital de ese lugar porque ahí va mucha gente. Vamos a hacer una inversión este año importante para que el hospital de Ometepec pueda estar mejor. Estuve aquí y estuve en Ometepec. Vamos a estar también próximamente en Ometepec. Vamos a estar en la feria de Ometepec que se va a hacer a finales de marzo, según entiendo, ahí en la Semana Santa. Pero no quisimos dejar de venir a Coacinicuilapa. A decirles que el gobernador está atento y estará atento de la Costa Chica. A todas y todos, que sea una buena feria. ¡Que viva Coacinicuilapa! ¡Que viva Coacinicuilapa! ¡Que viva la Costa Chica! ¡Que viva el de Mero! ¡Viva! ¡Que viva Coacinicuilapa! ¡Que viva Coacinicuilapa! Gracias por ver el video.